Música No sé si llevarán al cine a su pareja o la van a sacar a algún lado Pero si hay algo que pueden hacer en casa es decorar un mini cake Algo, mira, que me parece además que es una actividad súper divertida Sobre todo también para ser en familia, involucrar a los más pequeños de la casa En esa preparación a lo mejor del día de los enamorados Ana, tú me quieres conquistar y me haces decorar un mini cake Yo me enamoro, o sea, tú puedes saber que yo voy a ser el padre de todos tus hijos Ah, mira, a ver Si tú me haces decorar un mini cake Alejandro hoy va a ser feliz con... Cuidado, Cris Berusca, cuidado Porque ya Alejandro dijo que podía pasar Mi corazón está apartado Mira, nuestra chef pastelera nos acompaña hoy Obviamente el color predominante en el día es el rojo, el rosado Y bueno, muchas cosas dulces Bienvenidas a la pisana y explícanos un poco qué vamos a hacer hoy Bueno, gracias por la invitación Súper contenta de estar acá, de compartir con ustedes Antes de comenzar les voy a dar, mira, un detallito que les traje A cada uno por el día del amor y la amistad El amor es esto, el amor está hecho de detalles En los detalles De regalar, dar un detallito Ya va a ver, aquí me lo va a colocar ¿Se ve? Me lo va a colocar al lado del micrófono Ahí se ve, ya va Aquí mejor Qué belleza Es que quiero que se vea bien Esto es una lección Esto es una lección o un aprendizaje Los detalles enamoran Nosotros estamos enamorados de Cris Berusca Bello Quien es nuestra maestra pastelera en este caso Entonces vamos a hablar de la importancia y de la destreza que debe tener El hecho de decorar Porque eso es un arte Decorar es un arte Sí lo es Mira, muchas personas no lo aprecian como debería ser El arte de las boquillas, del mangueado, del decorar tortas Hay muchas personas que dicen Ay, mira, décorame una torta muy sencilla Y no es sencilla Eso lleva mucho trabajo El arte, como tú dices, el mangueado con el saber mover la mano Saberla fluir en la torta Claro A ver, podemos hacer en casa un mini cake O a lo mejor comprar un mini cake en una pastelería Y qué crema tiene, con qué lo cubriste Pues como la base, esa base blanca que va a tener Mira, hay diferentes cremas Puedes usar, hay merengues que son a base de huevo Esta con la que yo la cubrí es una crema de mantequilla Base de mantequilla, cosas grasas, azúcar, glas Y la dejas blanquita Vamos manos a la obra Vamos manos a la obra Aquí todos queremos decorar, pero comienza tú primero Ok, bueno, mira Porque por cierto Mira, Cris Berúsca nos trajo unos ponquecitos Y Ana Karina y yo vamos a hacer una competencia A ver, ¿a qué ponquecito? ¿A quién le queda el ponquecito mejor? Vamos a ver ¿A quién le quedamos uno? Porque ella hizo, ella hizo Pusos de repostería Yo hice, yo hice, este, no soy la mejor con la manga pastelera Yo soy buena, es con el fondant y haciendo, digamos, modelados y todo eso Eso es como mi, mi fuerte Bueno, acá le estoy Porque le tengo respeto a la manga pastelera Mira, un modelado que bello Una trampita, una trampita por si acaso Una trampita Por si acaso se le quieren colocar Una trampita, ok Trampita aquí Manos a la obra Ok, a ver Bueno, mira, yo le agarro yo una manga Para yo la tortita Y ustedes aquí tienen estos colores Está rojo Acá tienen las boquillas Pueden agarrar cualquiera Yo voy a cambiar la boquilla Aquí está blanquita Esta me gusta más Y bueno, vamos a la obra A ver Cómo ustedes lo plantean Yo voy a probar aquí A ver qué hace la boquilla Para cambiar la boquilla Tengo que cambiar todo el sistema, ¿cierto? Sí Te ayudo Ya va A ver Acá vemos Para cambiar la boquilla, señores Esto es un arte Yo voy a elegir esta Esto se llama un acople Un acople Las boquillas Ok, colocamos la boquilla por acá En el acople, ajá Creo que la agarré allí Y lo que quiero Aseguramos Exacto Para que no se salga La apretamos bien Perfecto Y está lista Muy bien A ver Muy bien Pero ya tú eres una experta Ya sabes moverla Ajá Ok, voy yo acá Mira, ahí vamos Yo les digo El arte de hacer esto es Yo me voy a demorar un poquito acá A lo mejor No sé si pueden ver el detalle De lo que estoy haciendo Uy Ajá Ajá Todo Y de verdad Yo lo hago sin querer Mira Pero sobrevivió De verdad Yo lo hago sin querer Pero me pasan unas cosas Que menos mal que esto queda grabado Mira, aquí vamos Aquí vamos Ay Dios mío Ay Dios mío No te caigas A ver, ¿cómo van? Vamos Chévere Un poco desastre por acá Pero bien Exacto Pero porque se cayó Vale Mira, mi concentración No tiene límites Pero tú eres un artista Por favor No, no quiero mostrarme Préstame este que tiene acá Un poco de rojo Ajá No sé si puedo usar este Señor director Por favor Póncheme acá Miren esto Esto es la flor de la vida La flor del amor Del día del amor Tengo otra oportunidad Tengo otra oportunidad Ay mira Porque ya le tiene rosadito Y agarraste como la de pétalos Aquí te tengo rojo también Ah bueno Le voy a poner como unos punticos rojos Por ahí dicen Ay Dios mío Tranquilo que todo va a salir bien Te lo prometo Mira acá también tengo besitos De chocolate Otra trampita A ver Esa es otra trampita Tú por ejemplo ofreces La posibilidad de que las personas Puedan decorarlas O ya tienes los cupcakes Y las tortas decoradas No También puedo Hago paqueticos Paqueticos que vienen Con las manguitas Esto está buenísimo La torta blanquita Y la decoras todo en tu casa Esto está buenísimo Me encanta Mira ven Ahí le puse unos punticos ¿Qué más le puedo colocar? No el besito ya sería demasiado Decoraría otros Tengo pepitas doradas también Pepitas doradas Ok vamos a secar Las pepitas doradas ¿Ves agarrar? Yo voy a agarrar Como mucho detalle acá Yo escucho las risas Y a mí me da algo Mira Aquí van Creo que está quedando bello Y si no No digas nada Esto es como el mantel Esto es como el mantel Que le ponen Algunas personas A la tapa del váter ¿Verdad? Demasiado lindo Mira te voy a rescatar Te voy a rescatar Ayúdame Ana Colócale la boquita Un besito Una trampita Así Ahí ¿Ves? Un besito Vamos a Yo quiero usar este color A ver ¿Qué nos falta acá? Ya que estamos tan entretenidos ¿Acá? Ok Ustedes vieron un show televisivo Que se llamaba Cupcake Wars La guerra Soy la más fan De ese programa Que buenísimo Ay me encantaba O sea Ellos establecían un concepto El mío es un concepto Bastante abstracto Voy a ponerle un bombón Mira La verdad Esta boquilla La usaría como para hacer hojas Pero mira Me está saliendo un faralado No muy bonito Te estoy diciendo Lo que le ponían a las Sí, sí, sí Miren esto Yo les voy a mostrar Lo que sí hace Un verdadero profesional A ver Miren esta maravilla Señores ¿Puedes sacar uno? Vamos a sacar Vamos a sacar este Que tiene un arte maravilloso Miren esta belleza Señores Miren esta belleza Ya va Expectativa No ni Expectativa Realidad Yo te digo Yo valoro demasiado Expectativa Realidad Por acá nos dice Producción Miren Ya vayan terminando Porque ya se están pasando Ustedes Este es como El cupcake de la abuela Mira No sé Esa boquilla Es para el abuelo No es mi favorita Pero aquí están los míos A ver el tuyo En cinco minutos Y con una boquilla De dudosa procedencia Mira En este Estos cakes Si te fijas Son muy coquets Son muy coquets ¿Verdad? Mira coquets Es la torta Que ella está haciendo Decorando Me gusta Como haces los corazones Mira Yo te digo Yo Por eso es que a mí me gusta El tema del fondant Uno corta Uno hace Uno coloca Y ya está Es más fácil El tema de las boquillas Eso es Nada más para aprender A usarles Eso es un proceso Demasiado complicado Mira la técnica Esto es un tema de técnicas No es la técnica Esto Todo está en la muñeca Todo está en la presión Acá en la mano La muñeca Saber moverla bastante Sí señor Ahí va Qué maravilla Qué maravilla Expectativa realidad Sin embargo La acción de hacerlo En casa Qué bueno que Que digas que tienes Como estos paquetes Para que las personas Lo puedan hacer Con las mangas Así que Ya sea que lo quiera hecho Ya sea que lo quiera De alguna forma Hacer usted en casa Podemos Seguirte pues Cris Cris busca en redes sociales Me pueden seguir En redes sociales Arroba Cris K3 Tengo para que Se comuniquen conmigo Algún pedido Alguna cosita Estoy a la orden ¿Cuáles son? Arroba Arroba Cris K3 Cris K3 Esto es espectacular Es lo que te digo Mira Un modelado De un osito Sobre un cupcake Que bueno Esto está creo que modelado Pero puedes utilizar La base del cupcake Y ya está Qué belleza Esto me gusta Esto me gusta Ana Tú serías capaz De regalarle a Jack Ese cupcake Si se lo vas a regalar Mira Sí le diría Lo hice yo Durante el programa Con mi amor Se reirió Un poquito Pero diría Gracias mi vida Qué linda Eso es lo que diría Eso es lo que vale Lo que cuenta Claro Lo importante es Que estoy segura Que cuando lo pruebe Le va a encantar Porque lo hizo ella Y va a decir Wow Sabe muy bien Bueno mira Son de Red Velvet Están rellenos De queso crema Con la crema Original de la Red Velvet Vi que estaban rellenos Y eso significa Que debe estar Muy bueno Y este toque final ¿Qué dice acá? Happy Valentine's Ay mira El día del amor Y la amistad Yo me puedo llevar Ya esa lista Ya mira Ese es tu regalo Ya está listo Claro O esta también La que sea Lo que sea Que esté bien hecho acá Yo me lo llevo Lo que decía Luz Ese detalle Que podemos hacer Mira Mi amor Hoy en el programa Te hice Una torta Y cupcakes Mi duda Todavía están a tiempo Las personas que hoy Quieren hacer un detalle O está complicado Está complicado Ya a estas horas Conseguir un detalle De repostería Porque estamos en vivo Porque estamos en vivo Pero sí te digo Que tienen esta opción Para detalles cotidianos Por ejemplo Sí Claro Cumpleaños El amor se celebra Todos los días Ya Hay que dar detalles Todos los días Ahí está Si usted hoy no hizo nada Y le dejaron de hablar Porque se le olvidó Pues mañana usted tiene que llegar Mínimo con algo así Con una rosita Un ponquecita Ajá Una tordica Un bomboncito Un bomboncito Yo voy a rescatar este bomboncito Este sí no lo voy a regalar Este me lo va a regalar A mí mismo Me lo va a regalar Amor propio Amor propio Amor propio Hoy es el día de celebrar El amor propio Correcto Señores ¿Y cómo? Regalándose dulces detalles Así mismo Redes sociales Por acá Arroba ChrisKey3 Me pueden seguir Allí está Por acá Bueno Si quieren darme amor Arroba Anacarina Y si quiere darme amor a mí Que sea amor De cariño De compañero Ancla Presentador Usted audiencia Porque recuerde que mi corazón Ya está ocupado Me pueden decir feliz día de la misana Karina Claro Nosotros los queremos muchísimo Para los que quieran mandar chocolates Está el Globovisión Pueden buscar la dirección en Google Maps Y que nos manden chocolates Detallito Nosotros estamos enamorados de nuestra audiencia fiel Y ustedes lo saben Eso siempre va a ser mutuo Arroba la tizana Que veamos a la pausa Inmediatamente volvemos con mucho más de la tizana Tienes que estar pendiente De los detalles ¡Vamos! ¡Sácala! Llévala al cine Póprale Un ramo de flores ¡Vállate! Junto con ella ¡Llévala!